Con un rock y el wey, me sigo sintiendo el rey En la calle suena real, no se vayan con la finta Mi green day, yo ando recto aquí en el gang Sin temor a los pengues, el ambiente no es lo que pinta Con un rock y el wey, me sigo sintiendo el rey En la calle suena real, no se vayan con la finta Mi green day, yo ando recto aquí en el gang Sin temor a los pengues, el ambiente no es lo que pinta Y dile a tus amigos que se vayan a la verga Yo sigo con los míos, pisteando y fumando hierba La madre que tengo de reserva siempre me enferma Te dice que en las noches te cuides de que no duerma Porque musicalmente trajimos la pura crema Estamos en el barrio cotorreando el fin de sema Siempre estuvimos hasta en días de cuarentena Aquí por la cuadra siempre se escucha la sirena Dile gangsters, tonelaje de elefante Puros gangsters de la tierra del diamante No te espantes, estamos haciendo cosas grandes Y tu plan ves que no pudo con mis planes Dile gangsters, tonelaje de elefante Puros gangsters de la tierra del diamante No te espantes, estamos haciendo cosas grandes Y tu plan ves que no pudo con mis planes Con un rock gel wey me sigo sintiendo el rey En la calle suena real, no se vayan con la finta Mi green day, ando red y aquí en el game Sin temor a los pen que el ambiente no es lo que pinta Yo el wey me sigo sintiendo el rey En la calle suena real, no se vayan con la finta Mi green day, ando red y aquí en el game Sin temor a los pen que el ambiente no es lo que pinta Ven que es un pinche loco menos uno de remate Quiero poner bien loco con un bote de tecate Túmbate tu rollo, túmbate tu paleacate No cagues fuera del ojo, aquí te damos en la madre Arre, de cualquier pinche puto que ladre Yo te corro, wey que chingue a toda su madre Hicimos un enjambre y ya sonamos en la calle La tinta y la magna me están pidiendo que me raye Pacoso, pacoso, te desde bien mocoso Tres años en el bote, nunca me puse nervioso Descayo y los sigo, todos esos pinches mentirosos Me gustan dolaritos, por eso me los embolso Pacoso, pacoso, te desde bien mocoso Tres años en el bote, nunca me puse nervioso Descayo y los sigo, todos esos pinches mentirosos Me gustan dolaritos, por eso me los embolso Yo el wey, me sigo sintiendo el rey, en la calle suena real, no se vayan con la finta Mi green day, ando red y aquí en el gang, sin temor a los peinque, el ambiente no es lo que pinta Yo el wey, me sigo sintiendo el rey, en la calle suena real, no se vayan con la finta Mi green day, ando red y aquí en el gang, sin temor a los peinque, el ambiente no es lo que pinta Hey Joster, amaba el beat, para que suene bien ma, Ruso, prodúcelo, como tu sabes hacerlo carnal, esta madre se está vendiendo como un pan caliente, está saliendo el material, y los clientes quieren ma, y te está la llamada, wey Joster, amaba el beat.